Los constructores, los diseñadores y los interventores de la represa de Hidroituango se enfrentan desde ayer en un proceso prejudicial por 9.9 billones de pesos para saber quién va a pagar por el retraso y las contingencias de la represa. Juliana Ramírez. Mónica, EPM tiene dos tareas pendientes al respecto. Por un lado, debe llegar a un acuerdo con ellos antes de que se vensa el tiempo para demandarlos. Y por el otro, debe decidir si termina la represa con ellos o con nuevos contratistas. Hoy las partes están aquí por su plena voluntad. No están sentados en estos diálogos de manera obligada. Están buscando un arreglo amistoso. Ayer, después de dos años y siete meses de la debacle de Hidroituango, se instaló formalmente la primera mesa de conciliación entre EPM y constructores, diseñadores e interventores. Este proceso extrajudicial que cuenta con la mediación de la Procuraduría contempla pretensiones por 9.9 billones de pesos para cubrir los daños causados durante la contingencia del lucro cesante, cifra que dobla la cuantía por responsabilidad fiscal que halló la Contraloría. La prioridad de todas las partes es la terminación del proyecto, alcanzando el hito de generar con dos turbinas en noviembre de 2022 para cumplir obligaciones contractuales que EPM tiene con la CREC y despejar incertidumbres respecto a la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, antes de terminar el año, EPM deberá decidir si termina la construcción de Hidroituango con los mismos constructores, interventores y diseñadores con los que intenta conciliar o abre una nueva licitación. Durante la audiencia de conciliación, no todas las partes suscribieron la carta conjunta con los acuerdos y consensos a los que se había llegado. Nosotros no suscribimos el comunicado al que usted da lectura. Es importante que quede claro quién lo preparó y quién lo suscribe. Las entidades que yo represento no participaron de su elaboración. La próxima audiencia de esta diligencia extrajudicial será el 21 de diciembre y EPM deberá presentar antes del 18 de enero de 2021, fecha en la que caduca las demandas ya sea arbitral o jurisdiccional. En este pleito, uno de los más cuantiosos de los últimos años participan pesos pesados del derecho como José Vicente Blanco, en representación del consorcio constructor, Jorge Eduardo Chemaz, apoderado del consorcio interventor, Néstor Camilo Martínez y Sergio Rojas, abogados de los diseñadores.